Escuchamos de inmediato a las autoridades de la Comisión de Energía que dan a conocer esta conferencia de prensa sobre 70 proyectos de energía que serán aprobados en el Congreso. Escuchamos. ...baja en cuanto al pago que se ha retribuido del kilowatt que ellos puedan generar con sus propias empresas. Por manera que, junto al jefe de bancada del Partido Libre, el Partido Liberal y sus servidores, estamos aquí para responder quizás algunas de las interrogantes que puedan formular. Un interrogante para la Comisión de Energía por parte del periodista Alec Cáceres de HCH. Buenos días a todos los miembros de la Comisión. Solo para que nos deje claro, diputado Sarmiento, usted habló en dos términos. Manifestó 70 proyectos nuevos que se aprobarán, pero al inicio mencionó la renegociación. Para que nos deje claro, son 70 proyectos que se van a renegociar o son 70 proyectos nuevos de energía. Y de ser proyectos nuevos se los van a comprar a otros empresarios que no daban energía antes, porque si usted tiene los mismos contratos, las mismas personas, seguramente tendrá los mismos resultados. Buenos días. Bien, vamos a rectificar. Aproximadamente 32 contratos de generación de energía que ya están generando a precios que los vio el kilómetro inviable el ENE, los van a mandar a renegociación, que ya lo habrán oído la renegociación técnica, y los van a mandar a aprobación, esta renegociación, aquí al Congreso Nacional. Eso es histórico para el país porque va a reflejar una cantidad de ahorro grande en millones de dólares. Lo segundo es que hay de inversión proyectado para líneas de transmisión, generación, subestaciones, 20 mil millones de lempiras, de millones de lempiras en inversión pública. De estos, 8 mil 500 se van a ejecutar en tres años, y en este año, 2023, mil ochenta y oso millones de lempiras. Esto es en estudios, transmisión y generación de energía. Esto es importante para el pueblo hondureño porque en el pasado no se tomaron las decisiones, ahora se están tomando y se están haciendo con todos los mecanismos de transparencia mediante licitaciones públicas internacionales. ¿Los otros restantes son nuevos proyectos? ¿Para llegar a 70? Serían nuevos proyectos. Nos llamó mucho la atención que nos ha dicho el ministro que se han acercado muchas personas con interés en invertir en generación y transmisión en el país. Eso es bueno, no solamente empresas, sino también países que quieren ayudar y que tienen interés en invertir en Honduras en el tema de energía eléctrica. Bien, lo que ha dado a conocer el presidente de la comisión, estaríamos hablando de 34 contratos a renegociación y 36 contratos nuevos que serán aprobados en el Congreso Nacional con temas de energía. Lo que muchos decían, que se oponían a nuevos contratos y temas directos, podría ocurrir en los próximos días en el Congreso Nacional. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez, con ustedes. Gracias.